Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarreplica, el programa de llamadas, preguntas, respuestas, reflexiones, etcétera. El programa, como bien sabéis, desde hace ya va para tres años en el que La Contracrónica la toman sus propios radioescuchas, la tomáis vosotros mismos mediante vuestros teléfonos móviles. El micrófono en este caso no es el que tengo yo delante, sino el del teléfono. Si os soy sincero, el micrófono que tengo delante es bastante grande, es un micrófono de un porte gigantesco y además pesa como un plomo, así que casi mejor que lo grabéis con el teléfono, que es mucho más ligero. Y además, los teléfonos graban bastante bien. De un tiempo a esta parte no solo ha mejorado su capacidad, no solo ha mejorado el tamaño de su pantalla, sino también en muchos casos los micrófonos de los teléfonos. Incluso hay aplicaciones que mejoran la grabación. Bien, en el caso de que queréis participar, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar estas notas de voz. Ya sabéis que lo digo solo sábados y domingos para que lo apuntéis y a de paso pues lo metáis en la agenda y podéis enviar los mensajes, las notas de voz que creéis convenientes, tanto a la contrarréplica como al contraplano, a la contraportada, al contrasello, que es la sección de consultas históricas de la contrahistoria. O para el contracorte, en el caso de que queráis, seáis patronos, eso es lo principal, porque si no, no vais a poder escuchar vuestra llamada y vais a poder escuchar el programa, el contracorte, para los que no lo sepáis, son unas píldoras radiofónicas que hago semanalmente, generalmente sobre temas históricos, pero siempre por indicación de un oyente. Bien, el que se me olvida, el número, el número es el 690-827909. Tienen que durar esas notas de voz aproximadamente un minuto, dos minutos de duración y sobre todo, y no me canso de repetirlo, que se escuche bien. Muy bien, pues dicho esto, pasamos a la contrarréplica. Empezamos el programa de este domingo con Luis, de Argentina, un oyente habitual que trae un viejo tema de la contrarréplica. Se ha tratado varias veces aquí, de una manera u otra. Hemos, digamos, atacado este problema desde muchísimos puntos de vista y os preguntaréis cuál problema es. Bueno, pues el que da título al programa de hoy, el tema de la semana, digamos, que es cuando se jodió Argentina. El tema incluso es, para precisar lo mejor, en el 30 ya Perón había ayudado para el golpe militar, así que ya se venía el amor por el Estado, inclusive, o sea, estoy hablando de los 30 de ahora, de 1930. Y el problema más grande que tuvimos fue que la gente que inventó, justamente españoles e italianos, que inventó el primer socialismo libertario acá, que eran los anarquistas. Ellos armaron los gremios, armaron la idea de agruparse, pero no transar con el Estado. Y los otros socialistas, que venían de la rama comunista, eran los que terminaron uniendo el sindicato con el Estado y negociando con el Estado. Los perdimos a esos anarquistas en la guerra civil española, que se unieron inclusive comunistas y anarquistas y fueron para allá para formar parte de ese terrible evento, ¿no? Y nunca más hubo agrupaciones que no transarán con el Estado, o se agruparan para negociar más Estado. Los hemos perdido, los hemos perdido, bueno, aparte por el golpe militar también de aquellas épocas del 30, por esa guerra tan famosa de España. Y después quedaron tan dispersas las personas, que bueno, es ejemplar escuchar a Sábato, a Borges, contar cómo terminaron todos. Por suerte hay programas de españoles donde lo podemos encontrar y bueno, podemos ver cómo se arrepiente la mayoría que ha pasado por el camino del comunismo y han necesitado del Estado y lo han hecho una afirmación para mejorar la sociedad, ser parte del gobierno, que es algo que, bueno, los primeros anarquistas, como te comentaba antes, que eran del gremio de los panaderos, dejaron la huella acá que al día de hoy, por ejemplo, si algún día andas en Argentina, lo podés comprobar, vas a una panadería, pedís cañoncitos que tienen dulce leche al medio, son lo más rico que hay, podés suspiritos de monja, vigilantes, todo para mofarse, inclusive me sale cremona, bueno, hay un pan redondo con un círculo que sería el círculo del orden de la A de anarquía. Bueno, un saludo grande, espectacular el programa. Bueno, Luis, no sé hasta qué punto influyeron los anarquistas en la decadencia argentina o en su prosperidad, la verdad es que el anarquismo argentino creo, esa es mi opinión, tampoco es que sepan mucho de él, pero hemos creo que no ha tenido demasiada influencia en la historia argentina, al igual que en otros países, especialmente España e Italia, donde sí tuvo mucha influencia, Rusia a principios del siglo XX, en Argentina no llegó a pegar como pegó en el sur de Europa o en la propia Rusia, entre otras cosas porque Argentina a principios del siglo XX era un país que iba muy bien, tenía sindicalismo, obviamente, pero no llegaron, pues como en el caso de España, a montar una revolución sindicalista, la guerra civil española, hubo dentro del propio campo republicano una revolución anarquista. Bien, al margen de eso, la del papel que hayan tenido o no los anarquistas en la decadencia argentina, yo creo que ha sido un proceso, lo he dicho en muchas ocasiones, un proceso muy gradual, tan gradual que cuesta adjudicar culpas, eso es lo cierto. Podríamos, como se hace a menudo, cargar todas las culpas en Juan Domingo Perón, que es, digamos, lo más sencillo y aparte, si lo que buscas es compactar, pues te resulta mucho más fácil, pero el hecho es que en los años 30 Argentina ya se había empezado, entre comillas, a joder económicamente, es decir, había empezado a enfriarse. Mira, si echamos un vistazo al crecimiento del PIB argentino a lo largo del siglo XX, esto lo puedes encontrar en internet haciendo la búsqueda correspondiente, en Google, lo que observamos es que las tres primeras décadas del siglo, siglo pasado, fueron económicamente asombrosas. Entre 1900 y 1915, la economía argentina creció un 125%, es decir, aproximadamente un 8, 8,5% anual, lo que creció China en los últimos 20 años, para que te hagas una idea. Entre 1915 y 1929, hasta la crisis del 29, el crecimiento se mantuvo muy alto, no tan alto, pero muy alto, en esos 14 años, Argentina creció un 110%, es decir, aproximadamente un 7,5%, un 8% anual de promedio estoy hablando. Es a partir del año, porque Argentina tuvo una pequeña crisis después de la Primera Guerra Mundial, si lo miramos y nos vamos al detalle, pero estamos viendo 30 años. Pues bien, es a partir del año 1930 cuando se modera ese crecimiento. Es cierto que en los años 30 todas las economías mundiales entraron en crisis, una crisis que además duró una década, pero rebotaron unas ya directamente en la Segunda Guerra Mundial, especialmente las de los países que no estaban participando en la contienda, como es el caso de Argentina, y luego el resto, incluidas las más castigadas, como la alemana, la italiana o la japonesa, rebotaron con una fuerza bestial en todo el mundo, pero no en Argentina. Allí entre 1945 y la década de los 60 el crecimiento se arrelentiza bastante. De hecho, si miramos a los números, se arrelentiza hasta el 4% y continúa más o menos así hasta los años 70. Y es en esa década cuando ya empieza a decrecer y a tener espasmos con crisis sucesivas de consecuencias traumáticas, como por ejemplo la de finales de los años 70, que de aquella además estaba Argentina inmersa en una dictadura, luego la de finales de los años 80, la de principios de este siglo, crisis además seguidas de un generalmente de un ajuste político y un ajuste económico. Pero en todos los casos hay un común denominador, a poco que conozcamos por encima lo que ha sido la historia económica argentina reciente, del último siglo, y es que en todos los casos el Estado sale refortalecido. Sale más grande, vamos. Entra en esa crisis con un Estado ya grande y ese Estado sale todavía más grande. El último gran ajuste lo llevó a cabo Kirchner hace algo más de 15 años cuando llegó al poder, a partir del año 2003. Y se sustanció, entre otras muchas cosas, en que el sector público duplicó su número de empleados, que es actualmente de más de 4 millones. Esto es un legado de Kirchner que, por supuesto, Macri no ha sabido desmantelar, una parte es esa. Y disparó el gasto en todo tipo de programas sociales que han terminado siendo una carga insoportable para el contribuyente, el primero, pero también para la propia deuda, la deuda pública, porque donde el gobierno cuando tiene que hacer frente a gastos no le basta con los impuestos que recauda y automáticamente se pasa a emitir deuda y a buscar dinero debajo de las piedras. Y eso es lo que ha venido haciendo Macri a lo largo de los últimos años. Bueno, pues esto, aparte de eso, se ha tratado no solo Macri, sino todos los que vinieron antes de él y que tuvieron que enfrentar situaciones económicas complicadas. La parte final, digamos, vemos una constante y es que siempre trampean envileciendo la moneda, destrozando el peso y generando inflación. Es decir, que Argentina se jodió poco a poco durante más de 70 años, con gobiernos además de todo tipo. Ya fuesen de derecha, de izquierda, dictatoriales, democráticos, da un poco igual. Todos insistían en las mismas recetas económicas calcadas. Más Estado, más regulaciones, más impuestos. Cuando eso provocaba una crisis, pues apelaban entonces a la épica, a sacar de paseo a la bandera y a patriotear todo lo posible. Mira, recuerdo en la última crisis gorda, la del año 2001, cuando Rodríguez Sá, que fue presidente unos días solo, se sacó de la manga, esto recuerdo estar viéndolo en televisión aquí en España, se sacó de la manga una moneda que iba a ser complementaria del peso. Luis, te acordarás de aquello, ¿qué más tienes edad de acordarte? Que le iba a llamar argentino, así, tal cual. ¿Y para qué estaba pensada esa moneda? Pues estaba pensada para pagar los sueldos de los funcionarios y para liquidar los subsidios que el Estado previamente había prometido, que no había pesos suficientes, o los podría haber, pero destrozando completamente el peso, y por supuesto no había dólares. Evidentemente no salió adelante aquello. Sá gobernó solo una semana y nadie quería, llamémoslo, dinero de monopoli, que es lo que hubiese terminado siendo el argentino de haber nacido. Luego, tras aquel año un poco de locura, 2001, parte de 2002, pues sobrevino el ajuste, y el ajuste fue tremendo, como bien sabéis todos los argentinos, el ajuste del año 2002, y luego se puso, se puso, se pusieron todas las cosas fueras a conspirar a favor de la economía argentina en tanto en cuanto se registró un alza en las materias primas, el modelo agroexportador, que en Argentina existe desde hace ya mucho tiempo, vio que un país tan grande, que tiene pues cultivos de soja todos los que quieras y unos cuantos más, ve que el precio de la soja y el de otras materias primas crece, y que entran dólares a mansalva, bien, pues esos fueron los famosos años buenos de Macri, pero es que periodos de crecimiento después de una crisis se observan varios a lo largo del siglo, especialmente de las segunda mitad del siglo XX. Vamos, si te fijas en las crisis argentinas, son todas muy similares. Tenemos primero un estado hipertrofiado, que ha gastado muy por encima de las posibilidades de los argentinos, con mucha gente viviendo de él o a costa de él, un sector privado muy castigado a impuestos y al que le es muy difícil emprender e innovar, porque la regulación es muy densa, y está pensada además para beneficiar a una serie de empresarios bien conectados con el poder, esto, insisto, este esquema se repite, no es una cosa de ahora ni de hace 20 años, es que se repite desde mediados del siglo XX, porque claro, luego aquí hay otra cosa, Argentina siempre ha habido dinero, ¿por qué? pues porque es un país inmenso con grandes riquezas naturales, luego tiene además una población muy bien formada, que es numerosa, especialmente en el norte del país, tiene ciudades grandes, bueno, algunas gigantescas, como es el caso de Buenos Aires, pero aparte de Buenos Aires, pues tiene ciudades de un tamaño considerable, le hace Córdoba, le hace Rosario, por ejemplo, es decir, ciudades muy grandes, no son pueblos, precisamente, pobladas por gente con estudios universitarios, de origen europeo, con ética del trabajo, etcétera. En Buenos Aires hay una paradoja curiosa que se ve además de una manera muy gráfica, digamos el drama argentino, cruzando el viaducto lo sabrás mejor que yo, porque desde allí, que va de retiro a la vía 31 junto al puerto, pues se pasa de un barrio que está a caballo entre Barcelona y Nueva York, es decir, retiro, a otro que parece sacado de Haití, y lo ves, lo puedes ver desde el carro, sin ningún problema, y todo en unos metros, vamos, lo que tardas en pasar por encima de las vías de tren. De hecho, la misma estación de retiro, la estación de tren de retiro, que es fastuosa, es una estación digna de, bueno, de París. Si al salir de la estación vas hacia la izquierda, a unos metros, te has metido en una ciudad centroamericana. Si vas a la derecha, en una ciudad europea. Y si continúas de frente, te metes en Puerto Madero y aquello parece Miami. Vamos, se diría que al final, los que han pagado toda la fiesta, ha sido la clase media argentina, en su época muy numerosa y envidiada, y que hoy está encogida hasta límites insospechados, obligada pues a padecer los vaivenes del peso, y a menudo sin expectativas de crecimiento profesional ni personal. Caray, por eso hay tantos argentinos listos en Estados Unidos y en Europa ganándose muy bien la vida. No tienes más que ver la cantidad de empresas que montan los argentinos por el mundo, como puede ser que no las monten en su propio país. Eso es una pregunta que a muchos políticos argentinos habría que hacerles, no solo a los de ahora, a los de antes, realmente a las últimas generaciones de políticos argentinos. Ojo, y esto yo lo veo desde fuera, como un observador externo, desprovisto completamente de cualquier tipo de pasión política dentro de Argentina. Pero claro, es que Argentina se parece mucho a España, demasiado diría yo, tanto que asusta, por lo que no me cuesta mucho interpretar su historia y su estado actual. Y bueno, así es como lo veo yo. No sé, si queréis enriquecerlo, enviadme más notas de voz y lo mismo pues da para una contrarréplica temática y además pilla en pleno periodo electoral. Seguimos con Gabriela, que está bastante lejos de Buenos Aires, está en Chiapas, en México, es un estado que está al sur del país, y nos plantea lo siguiente sobre la Cuarta Transformación de López Obrador. Y pues estuve checando uno de tus videos, y la verdad, tengo un trabajo acerca, bueno, en lo de mi licenciatura, sobre el impacto que tendrá la Cuarta Transformación de AMLO. Entonces, tengo que estar checando videos y todo ese tipo de cosas para poder hacer mi trabajo, que es un, prácticamente, un proyecto con el cual me van a evaluar por un examen. Y fue por eso que, pues, me tomé el atrevimiento, pues, de mandarte este mensaje. En verdad, mil disculpas si te molesto, discúlpame. Si me puedes brindar algún tipo de información sobre esa parte, te lo agradecería mucho. Y si no, pues, en verdad, discúlpame. Gracias. No me molestas absolutamente nada, Gabriela. Por favor, es un gusto responderte. Bien, lo primero es que nos has musicalizado la nota de voz. No sé si era una ranchera o algo así, pero el del autobús, en mala hora, ha venido y lo ha estropeado. Nos ha estropeado la música. Eso es lo primero. Y lo segundo, es que, a riesgo de defraudarte, bueno, pues, yo creo, sinceramente, que nada va a cambiar en México con esto de la Cuarta Transformación. Es mi opinión. Ojo, eh. Cambiarán las cosas a mejor, por supuesto, para quienes están en el gobierno y para quienes están en las cercanías del gobierno, sobre todo. Los que están en el gobierno, a fin de cuentas, siempre hay una lupa encima de ellos, ¿no? Empezando por el propio López Obrador. Pero en las cercanías de los gobiernos hay miles, decenas de miles de personas que no tienen la diana puesta. Nadie sabe quiénes son. Especialmente tanto gente de administración como los que rodean a la administración. Ahí es donde se producen los enriquecimientos repentinos. Pero vamos, al margen de esto, no cambiará nada más, ¿eh? Ya está. Bueno, para muchos será el famoso cambio de las tres Cs. Es decir, el cambio de casa, de carro y de compañera. Y poquito más. Es todo el cambio que yo creo, al menos, que se van a ver por ahí. Sí. Ojo, y creo que aún sois afortunados, porque López Obrador no tiene plata. Es decir, que no hay de dónde sacar. Si la ha llegado justo en el momento en el que México empezaba, se metía sino en una crisis, si al menos en una recesión. Si la tuviese, si tuviese ese dinero, pues pondría a cobro a todo el que estuviese a mano hasta que se le acabase. Así que casi mejor que todo se quede en eso. En la casa, el carro y la compañera de los camaradas de Morena. Bien, vamos a seguir con Jaume, de Barcelona, que tiene una cuestión sobre un nuevo partido político catalán. Hace poco conocí en una entrevista, creo que fue en Televisión Española, pero en catalán. Es decir, a veces en Televisión Española, en la pública, hacen programas dedicados a la región. El caso es que entrevistaban, en este caso Televisión Española, que no estoy diciendo una televisión local. El caso es que entrevistaron al líder de un nuevo partido que están haciendo en Cataluña, un partido liberal, catalanista y lo más importante, no independentista. Y me pareció bastante interesante. Entré en su página web, son liberales, son catalanistas no independentistas. Y eso me dio a pensar, pensé, ostras, es un partido que puede debilitar a los independentistas en el aspecto de que existe un sector en el independentismo de derechas, que no está nada contento con la vía ilegal que están haciendo. Y que puede ser positivo para que, por fin, en Cataluña, donde yo soy, haya, al menos, no digo que vayan a mandar ellos, pero que al menos haya, mande, yo que sé, ciudadanos o lo que sea, pero que haya una época donde, de verdad, las cosas empiecen a funcionar. Voy a pasarte el link, está en catalán, si quieres te lo traduzco, no es muy largo y tampoco, tampoco es que haga mucha falta, pero vaya. El caso es que sé que me dices que no hay que confiar en los políticos, pero creo que esto, hay cosas que, como al menos, hay que conocerlas. Pues mira, Jaume, no sé yo mucho de esto de Jures, los conozco, claro, y los he visto, no los conozco personalmente, pero sí he visto de su existencia, llevan un par de años, tiene un par de años de vida ese partido, desde 2017, sé que se montó en torno a Fernández Teixido, es un político catalán que lleva muchos años en esto, estuvo en convergencia, antes de eso había estado, creo que en el CDS o algo así, debe tener, Teixido debe tener, no sé, 70 años, quizá alguno más. Bueno, es un político de la época de la transición y lo montó con retales de convergencia y sobre todo de unión, es decir, los que no se habían apuntado al proceso, básicamente. Hasta donde yo sé, parece gente sensata, con ideas más o menos liberales, es algo que lo ve uno simplemente visitando su página web, vamos, lo que solían ser los catalanes y que era la razón por la cual los admirábamos tanto, porque una de las cosas que ha tenido todo esto del procés ha sido el golpe que ha dado a buena parte de la opinión pública española. A los catalanes se les admiraba mucho, era gente laboriosa, tranquila, muy ahorradora y sobre todo sensata. El famoso Sein, bueno, pues siempre se pensaba que, bien, tendrían sus cosas, como ser del Barça, por ejemplo, pero, por lo demás, la cantidad de adjetivos que se ponían en los catalanes, había muchos más positivos que negativos. Mira, cuando yo era jovencito, pues tenía 20 años, por ahí, tuve una novia catalana. Entonces se lo dije a mi madre y me respondió que muy bien, que los catalanes eran gente muy de fiar y muy trabajadora. Pues bien, todo eso se ha venido abajo en los últimos años, especialmente en los tres últimos, con estos espectáculos tan poco edificantes, con los que nos obsequian los independentistas. Así que si estos de Iures consiguen devolver el juicio a tanta gente allí que lo ha perdido, pues creo que será una buena noticia. Pero vamos, trabajo tienen un rato, ¿eh? Esto no lo van a... En el caso de que lo consigan, no lo van a conseguir en un año ni en dos. Entonces, les va a llevar bastante más tiempo, porque construir cuesta mucho y, en cambio, destruir se destruye rápido. Esa es la pena. Pero bueno, vamos ahora con Sergio, que también es de Barcelona y que tiene una reflexión sobre las ideas liberales y lo mal que se venden. Quería traerte una reflexión para la Contracrónica al respecto de una conferencia que diste por allá en el 2016, en el Club de los Viernes, que tenía como título algo parecido a ¿Por qué no transmitimos bien las ideas liberales? ¿Por qué no vendemos bien las ideas liberales, mejor dicho? A este respecto, quería hacer referencia a un vídeo que hay en YouTube de un tal Simon Sinek, S-I-N-K, en el cual nos explica una herramienta de comunicación, que es el Círculo de Oro, y que creo que viene al caso en este tema. Simon Sinek nos viene a decir que normalmente comunicamos al revés, es decir, empezamos por el qué, por los objetivos que tenemos, continuamos por el cómo, y rara vez nos detenemos en el por qué, que es la misión de lo que queremos transmitir, y esto hace que nuestro mensaje muchas veces no cale. Quería combinar un poco esto con la idea de la transmisión de las ideas liberales que comentas en tu ponencia, que por cierto me gusta mucho. Bueno, el tema es que tenemos que comunicar esencialmente al revés, es decir, empezar por la misión, el por qué de las cosas. Como decías, algo que rara vez hacemos, en el caso del liberalismo, lo comentabas en tu conferencia, seguramente la misión es tener una sociedad más responsable, más justa, más libre, más autónoma, y en definitiva, más rica. Cuando comentas que la izquierda habla mucho de la igualdad, y repite mucho igualdad, 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 y conceptos de este tipo, al final lo que están haciendo es esto, ir al por qué de las cosas, repetirlo continuamente. La igualdad es un por qué, es una misión, no acaba de siendo el objetivo último, sino la visión. Yo creo que esto es lo que hace que cale mucho el mensaje. Seguidamente nos iríamos al cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí hay una frase que me encanta, hace esa alusión en tu conferencia a la importancia que tienen los debates y las discusiones a pequeña escala, ¿no? Con el cuñado, con el compañero de la oficina, etc. Y la frase que quería traer es, piensa en grande, empieza en pequeño y actúa ahora. Y con esto lo que quiero decir es, bueno, darte las razones, estoy de acuerdo contigo completamente, en que cualquier foro, cualquier debate, cualquier discusión, pues sirve para transmitir una idea y para que vaya calando poco a poco. No solo los grandes foros y los grandes debates son los que recogen las buenas ideas. Y por último nos iríamos al qué, que si te fijas creo que es donde nos detenemos normalmente, que es básicamente la definición básica del liberalismo, ¿no? El fomento de las libertades individuales, de la iniciativa privada, y en definitiva del no intervencionismo o el intervencionismo mínimo por parte del Estado. Bueno, quería traer esta reflexión. Creo que soy partidario de siempre que te metes en un debate, tener la máxima información posible para poder defenderlo. Como comentas también en tu conferencia, no siempre nos es posible. Y a veces cambiando la forma en que transmitimos, yo por ejemplo no me considero, ni me dejo de considerar más liberal o menos liberal, es algo que todavía tengo que estudiar a fondo para ponerme la etiqueta. Pero creo que si conseguimos comunicar de una forma diferente, el mensaje llega mucho mejor. Y en fin, esta es la reflexión que quería traer y que espero que os sirva a todos. Gracias por todo, como siempre, por tu programa. Y un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues muy interesante lo que nos cuentas, Sergio. Bueno, las ideas de la libertad siempre se han vendido mal. Se ha dejado todo a la cuestión económica. Y lo que es peor, al resultadismo. Es que son los que vienen, aquellos que vienen con lo de no, es que esto funciona. Y como funciona, pues ya está, con esto basta. Con este argumento basta. Pero no, caray. Aparte de funcionar, es que es mejor. Es moralmente superior. Una sociedad abierta, basada en contratos libres y voluntarios, y en un estado de derecho en el que todos seamos iguales ante la ley, no mediante la ley, es moralmente superior a una sociedad cerrada, basada en la coacción del gobierno, y en los caprichos de una élite de iluminados, que hacen y deshazan a su antojo, planifican la economía y lo que te rondaré, Morena. Entre ambos casos, yo creo que la cosa está clara. Es decir, es moralmente superior el primero. Tenga mejores o peores resultados económicos. Yo creo que algo tan elemental no se termina de entender y hay que empezar por ahí. Es que esto no es que sea mejor porque va a dejar más dinero en el bolsillo a la gente. Es que es mejor porque moralmente es superior. Porque una sociedad abierta es mejor que una sociedad cerrada. Porque que interactuemos entre nosotros de manera libre y voluntaria es mejor a que nos lo impongan desde arriba. Y no hay que darle muchas más vueltas. Si me dices, es que con lo primero vas a ganar menos. Bueno, pues prefiero ganar menos, pero ser más libre. Luego, además, resulta que esas sociedades abiertas, libres, en las que la voluntariedad es la base, bueno, resulta que además son más prósperas. ¿Cómo? Por otro lado, es de prever cuando ves cómo funciona una economía, cuando entiendes lo compleja que es, cuando entiendes que nunca podrás llegar a entender del todo cómo este milagro diario de que haya una barra de pan encima de la mesa esté, funcione. Porque en el fondo se basa de eso. Es admitir nuestra ignorancia. Cosa que los que defienden ideas socialistas no terminan de entenderlo. No terminan de, es una arrogancia total, no terminan de entender hasta qué punto somos ignorantes, somos insignificantes a una sola persona, y no podemos saber y conocer al detalle todas las interacciones que se producen en el tejido social. Y de ahí que, claro, todos esos sistemas pues están condenados al fracaso, la inflación, el hambre y, en última instancia, casi siempre, la guerra. Muy bien, vamos ahora con otro oyente, con Gabriel, que tiene una cuestión sobre algo que se ha puesto de moda, o muy de moda, se habla de ello, por lo menos últimamente, el llamado derecho a no tener miedo. Muy bueno, Fernando, quería saber tu opinión acerca del concepto de miedo, y es que cada vez que desgraciadamente un hombre asesina a una mujer, pues las redes sociales arden y se llenan de mensajes del estilo de las mujeres tenemos derecho a no pasar miedo por la calle. Bueno, en primer lugar, no sé en qué artículo de la Constitución viene eso. En segundo lugar, bueno, no solo las mujeres pasan miedo por la calle, también los hombres, y si no que me lo digan a mí, cada vez que tengo que ir andando solo por la noche hasta mi casa, y que no solo paso por mi barrio, sino por los alrededores, que precisamente vistas muy bonitas no tienen. Entonces, en tal caso, ¿no sería más acertado pedir o exigir que la ley fuera todavía más contundente, no solo con los asesinos, sino con los violadores, con los ladrones, etcétera, etcétera? Bueno, eso del derecho a no tener miedo simplemente no existe, porque el miedo es algo muy subjetivo. A mí, por ejemplo, me dan miedo los perros grandes, perros de estos tipos, el Doberman y tal, me dan un pánico horroroso, pero en cambio otros adoran a estos perros, así que, ¿cómo implementaríamos ese derecho? No sé, prohibiendo los perros grandes, prohibiéndome a mí, qué sé yo, prohibiendo mi miedo, es simplemente absurdo, no tienen ni pies ni cabeza. Lo que sí existe es el derecho a la integridad física y moral, que es bien diferente, y ese derecho sí existe. Además, está recogido en la Constitución. En la Constitución Española estoy hablando, y supongo que en todas, o casi todas las constituciones, y desde luego en todas las órdenes legales. El artículo 15, te lo he buscado. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida de la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Bien, en este mismo artículo, es el que acaba con la pena de muerte. Arreglón seguido. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Punto. No hay más. Eso sí. Derecho a la integridad física. Todos los españoles lo tenemos. Españoles y españolas, por supuesto. Lo que están prohibidas son las agresiones. Ya está. Más que derecho, Aldo, están prohibidas las agresiones. Tanto a los hombres como a las mujeres. Luego eso del tengo derecho a tener miedo es simple propaganda, convertida en eslogan para que lo canturreen en las manifestaciones. Este es uno de esos derechos absurdos que se inventaron y bueno, y ahora los airean como los derechos de tercera generación, que llaman como el derecho a la felicidad, que lo habrás oído. Y no, evidentemente no tenemos derecho a la felicidad, porque la felicidad no es objetivable. Lo que a mí me hace feliz, pues a ti te puede parecer espantoso, te puede hacer un desgraciado. Lo que sí tenemos es derecho a la búsqueda de la felicidad. La constitución estadounidense, de hecho, recoge ese derecho, siempre y cuando, lógicamente, esa felicidad no se consiga a costa de mermar los derechos de terceros. Está, pero sí tenemos derecho a la búsqueda de la felicidad. Si una persona es feliz viviendo como una anacoreta y comiendo insectos y miel silvestre, pues bueno, pues bien, adelante. No creo que haya mucha gente dispuesta a vivir así, pero si hay alguno, como el que es feliz tocando la guitarra, pues adelante. Tenemos derecho a buscar eso, pero no a que nos la satisfaga un tercero. Es como lo del... Y esto sí lo recoge la constitución española. Tenemos derecho a una vivienda digna. Ahí está claro. Pero ¿dónde está el derecho? Tienes derecho a que nadie te impida tener una vivienda digna, no a que un tercero, contra su voluntad, te financie una vivienda. Como veis, cuando se empiezan a incorporar derechos, los de segunda, los de tercera, pronto llegarán los de cuarta, pues al final pasa que se convierte todo en un auténtico galimatías. Y lo peor de todo es que todos estos derechos vienen reconocidos desde arriba. Es cuidado que os lo he dado yo y os lo puedo quitar cuando yo quiera. Pero bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Paloma, que ha visto un vídeo que subía a YouTube hace ya un tiempo, hace unos meses, de una entrevista que Gonzalo Altozano y yo le hicimos a una monja el año pasado y quiere hacer un comentario sobre él. Fernando, he visto un vídeo que ha subido a YouTube de una entrevista a una joven que se llama Miriam, que ha entrado en un convento. Me ha resultado interesante la entrevista, me ha gustado el tono sereno con el que se habla de un tema tan vital, tan esencial. Ella cuenta los motivos que le llevaron a hacerse monja, habla de su momento vital, también habla de su día a día. Hay un par de respuestas que son bastante más profundas. Me ha parecido interesante también porque hoy en día todo aquel que habla de espiritualidad es como sospechoso de algo extraño, de algo que está fuera pasado de moda o de como si el ser humano moderno hoy en día no tuviese esa necesidad, como si hubiese desaparecido. Y el otro día lo enlazo, más que nada porque coincide en el tiempo, el otro día cuando hiciste el programa contestando a un oyente sobre la Sabana Santa y la verdad es que me gustó, me sorprendió, me gustó. No estoy para nada de acuerdo con la opinión que has dado, pero bueno, me ha gustado mucho, me gusta que se hable de ello. No es que me sorprenda, no me sorprende de ti. No te conozco, pero de verdad no me sorprende. Pero sí dice mucho a tu favor el hecho de que puedas tratar ciertos temas libre de prejuicios y, no sé, es edificante. Me ha parecido muy bien, Fernando. Hasta luego. Pues mira, Paloma, la entrevista a Miriam, que es así como se llama la monja, se la hicimos en el convento que las hijas del amor misericordioso, así se llaman, tienen en Madrid, a las afueras de Madrid. Bueno, la historia nos llamó la atención, la historia de Miriam nos gustó. Es una chica joven, muy guapa, por cierto, es andaluza, sevillana, si mal no recuerdo, que antes de profesar no era precisamente religiosa. Era, bueno, sí, era católica, pero, digamos, que no era una chica muy, muy religiosa, ni mucho menos, pero que sintió la vocación y se metió a monja. Bueno, todo esto lo supimos a través de un canal de YouTube que tienen ella y otras monjitas del mismo convento. Nos llamó la atención y Gonzalo y yo, que somos muy curiosos y queríamos que nos contase más, pues nada, buscamos la manera de ponernos en contacto con ella. Gonzalo lo consiguió, le pidió la entrevista, nos la concedió y se la hicimos. A mí la verdad es que me gustó mucho. Vamos, si queréis verla, os pongo el enlace en mi web, en la entrada de hoy. Está de cualquier manera en mi canal de YouTube. Si queréis buscar la entrevista por su título, la tengo delante. Va por un textual de la entrevista que dice Ser monja no es ninguna pérdida de tiempo. Si buscáis eso en el buscador de YouTube, la encontraréis sin problemas. Luego, respecto a lo que comentas de la sabana santa, pues sí, hice un contracorte solo para patronos hace unos meses y dije que me parecía una falsificación, porque eso mismo es lo que salió de la prueba del carbono 14, que le practicaron en 1988, y porque además hay un montón de pruebas circunstanciales que llevan a pensar eso mismo, que es una reliquia fabricada en la Baja Edad Media cuando las reliquias de este tipo, las de la pasión, las que más, por supuesto, pues causaban auténtico furor, nada más. Yo ni quito ni pongo rey. Cuando hace años me interesé por este tema, yo no soy una persona religiosa, partimos de ahí, pero fui a mirar a ver si era cierto o no era cierto y empecé a leer sobre el asunto. Y bien, más o menos me convenció que no era cierto y que hay muchas pruebas que apoyan el hecho de que es una falsificación, que tampoco tiene nada de malo. La Iglesia en ningún momento reconoce su autenticidad de manera explícita. Simplemente se conserva en Turín, en una basílica que se hizo además al efecto, y bien, correcto, si la gente tiene fe en ella, pues a mí me parece muy bien. Y ya te digo, ni entro ni salgo. Me limito a... Tengo curiosidad por infinidad de cosas en la vida y me informo y trato de ser siempre honrado, es decir, de no tener sesgos. En este caso, por supuesto que tampoco. Vamos, que conozco a muchos católicos que piensan lo mismo que yo en este aspecto, porque esto de la sábana santa lo he hablado con mucha gente en el pasado, cuando me interesó este asunto y me informé. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya podemos dar por concluida la contrarréplica de hoy. Solo una cosita. Ayer subí otro vídeo del nuevo espacio de A Contra Vía sobre el tema este de los ofendidos, que es un tema que parece ser del que se habla mucho y que gusta bastante. Bueno, hice una pequeña crónica de 13 minutos exactamente, hablando sobre esto de las ofensas. Metí unos cuantos vídeos y al final del vídeo, o casi al final del vídeo, hay una sorpresa. Nada, yo simplemente lo dejo ahí para que vayáis a verlo. El vídeo, por cierto, se titula Ofensas Otoñales. Muy bien, pues con esto, con las ofensas otoñales, me despido de vosotros. Hasta mañana. ¡Gracias!